La mujer frenó el evento para pedir que por favor saquen a la anciana loca. Jamás imaginó quién era en verdad la anciana. Minutos después, todos quedaron en shock. El salón de eventos del Hotel Riz bullía de actividad. Meseros de smoking se deslizaban entre los invitados, ofreciendo canapés y copas de champán. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, mezclándose con las suaves notas de un cuarteto de cuerdas. En el centro de todo, Isabella Montero, la organizadora del evento, supervisaba cada detalle con ojo crítico. Su vestido negro de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura esbelta y su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante. Carlos llamó a uno de los meseros. Asegúrate de que las copas de la mesa principal estén siempre llenas. No quiero ver ni un solo vaso vacío cuando los invitados de honor lleguen. El joven asintió nerviosamente. Sí, señorita Montero. Me encargaré personalmente. Isabella suspiró, masajeándose las sienes. Este evento benéfico era crucial para su carrera. Si todo salía bien, podría asegurar contratos con algunas de las familias más influyentes de la ciudad. Su asistente, Lucía, se acercó con una tableta en la mano. Isabella, tenemos un pequeño problema con el asiento de la señora Gómez. Insiste en estar en la mesa principal. Por el amor de Dios, Lucía, Isabella rodó los ojos. Sabes que esa mesa es solo para los donantes platino. La señora Gómez apenas llegó al nivel plata este año. Lo sé, pero ella, no me importa. Dile que las asignaciones de asiento son finales. Si no está satisfecha, puede donar más el próximo año. Lucía sintió, mordiéndose el labio. Está bien, se lo diré. Mientras Lucía se alejaba, Isabella notó a una mujer mayor que entraba al salón. Llevaba un vestido pasado de moda y un sombrero enorme que parecía fuera de lugar en el elegante evento. ¿Quién dejó entrar a esa señora? Murmuró Isabella para sí misma. Se acercó rápidamente a la entrada, donde un joven con una lista de invitados parecía confundido. Disculpe, dijo Isabella con una sonrisa forzada. ¿Puedo ver su invitación, señora? La mujer mayor la miró con ojos brillantes. Oh, querida, no necesito invitación. Estoy aquí para ayudar. Isabella frunció el ceño. Lo siento, pero este es un evento privado. Sin invitación, me temo que tendré que pedirle que se retire. ¿Tonterías? Respondió la anciana con una risita. Soy exactamente lo que necesitan aquí. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Antes de que Isabella pudiera detenerla, la mujer se adentró en el salón, saludando alegremente a los invitados como si los conociera de toda la vida. Espere. Llamó Isabella, pero fue en vano. La anciana ya estaba en medio de una animada conversación con uno de los mayores donantes. Isabella se volvió hacia el joven de la entrada. ¿Cómo dejaste pasar esto? El chico tartamudeó. Yo, yo no sé. Ella simplemente entró. Eres inútil, espetó Isabella. Vuelve a tu puesto y asegúrate de que esto no vuelva a suceder. Mientras tanto, la anciana se había acercado al bar. Un martini seco, por favor, pidió al barman. Y que sea doble. Isabella observó horrorizada como la mujer tomaba el martini y lo bebía de un solo trago. Oh, eso está mejor, dijo la anciana, dejando el vaso vacío en la barra. Ahora, ¿dónde está esa encantadora orquesta? Se dirigió directamente hacia el cuarteto de cuerdas que estaba en medio de una pieza de Mozart. Muchachos, exclamó la anciana. ¿Qué les parece si tocamos algo con más ritmo? ¿Conocen a Pound Funk? Los músicos se miraron entre sí, confundidos. El violinista principal bajó su instrumento. Señora, nosotros, no tocamos ese tipo de música. ¿Tonterías? Respondió ella, agitando una mano. Toda música es música. Vamos, yo les enseñaré. Para asombro de todos, la anciana comenzó a tararear la melodía de Pound Funk, moviéndose al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Isabella, horrorizada, se apresuró hacia el grupo. Señora, por favor, está interrumpiendo a los músicos. Oh, querida, respondió la anciana con una sonrisa. No estoy interrumpiendo, estoy mejorando. Este evento necesita un poco de vida. Varios invitados se habían acercado, algunos riendo disimuladamente, otros claramente incómodos. Margaret, susurró una mujer a su esposo. ¿Quién es esa señora? No tengo idea, respondió él. Pero ciertamente está haciendo las cosas más interesantes. Isabella sintió que el pánico crecía en su pecho. Todo su trabajo duro, toda la planificación meticulosa, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Señora, dijo, tratando de mantener la calma. Realmente necesito que me acompañe afuera. La anciana la miró con ojos chispeantes. Oh, querida, no seas aguafiestas. Apenas estamos empezando a divertirnos. En ese momento, la mujer se dirigió hacia la mesa de bocadillos. Tomó un puñado de canapés y comenzó a lanzarlos al aire, tratando de atraparlos con la boca. Miren todos, gritó. Soy una foca entrenada. Algunos invitados rieron abiertamente, mientras otros murmuraban con desaprobación. Isabella sintió que su cara ardía de vergüenza. Esto no podía estar pasando. No en su evento, no en la noche más importante de su carrera. Seguridad, gritó, buscando desesperadamente a los guardias que había contratado. Pero antes de que pudieran llegar, la anciana ya se había subido a una silla, sosteniendo una copa de champán en alto. Atención, atención a todos. Anunció con voz fuerte y clara. Tengo un anuncio importante que hacer. El salón quedó en silencio, todos los ojos fijos en la extraña mujer. Esta noche, continuó ella, todos ustedes han venido aquí por una buena causa. Pero me pregunto, ¿cuántos realmente saben por qué están donando? ¿Cuántos han visto de primera mano el impacto de su generosidad? Isabella se quedó paralizada. ¿De qué estaba hablando esta mujer? La anciana continuó, he visto niños en las calles, familias sin hogar, ancianos olvidados. He visto la desesperación en sus ojos y también la esperanza. La esperanza de que alguien, en algún lugar, se preocupe lo suficiente como para hacer una diferencia. El silencio en el salón era ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban cautivados por las palabras de la misteriosa mujer. Ustedes, señaló a la multitud, con sus trajes caros y sus joyas brillantes, tienen el poder de cambiar vidas. No solo con su dinero, sino con su tiempo, su compasión, su humanidad. Isabella sintió un nudo en la garganta. Por un momento, olvidó su frustración y se encontró escuchando atentamente. La anciana bajó la voz, pero de alguna manera, cada palabra resonaba en el salón. Les desafío a todos ustedes. No solo a escribir un cheque y sentirse bien consigo mismos. Les desafío a salir a las calles, a ver con sus propios ojos a quienes están ayudando. A escuchar sus historias, a sostener sus manos, a compartir sus lágrimas. Hizo una pausa, mirando directamente a Isabella. Y a ti, querida organizadora, te desafío a recordar por qué empezaste a hacer esto en primer lugar. ¿Fue por la gloria? ¿Por el reconocimiento? ¿O fue porque en el fondo de tu corazón realmente querías hacer una diferencia? Isabella sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. No podía hablar, no podía moverse. La anciana levantó su copa. Brindemos. No por nosotros, no por este evento lujoso, sino por aquellos que realmente lo necesitan. Por los olvidados, los marginados, los que luchan cada día solo para sobrevivir. Que nuestras acciones, no solo nuestras palabras, les traigan esperanza. Uno a uno, los invitados levantaron sus copas. El silencio fue roto por el tintineo del cristal y murmullos de salud. Cuando todos bajaron sus copas, la anciana simplemente sonrió y bajó de la silla. Isabella, caminó tranquilamente hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de personas conmovidas y reflexivas. Isabella, aún en shock, la vio marcharse. Quería detenerla, quería preguntarle quién era, de dónde había venido. Pero las palabras se atoraron en su garganta. Lucía se acercó a ella, con los ojos muy abiertos. Isabella, ¿qué hacemos ahora? Isabella parpadeó, saliendo de su trance. Miró a su alrededor. Los invitados estaban hablando entre sí en voz baja, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de determinación. Ahora, dijo Isabella, sorprendida por la firmeza de su propia voz, ahora hacemos que este evento realmente importe. Se dirigió al centro del salón, su mente trabajando a toda velocidad. Todo lo que había planeado, todos los discursos cuidadosamente ensayados, ya no parecían importantes. Damas y caballeros, comenzó, su voz temblando ligeramente. Creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario esta noche. Los murmullos se apagaron, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Vine aquí esta noche con un plan, continuó. Un plan para impresionarlos, para asegurarme de que sus chequeras estuvieran abiertas y sus corazones, bueno, digamos que sus corazones no eran mi principal preocupación. Hubo algunas risas incómodas, pero Isabella continuó. Pero esa mujer, esa increíble mujer que acaba de dejarnos, nos ha recordado a todos por qué estamos realmente aquí. Isabella tomó una respiración profunda. Propongo que cambiemos las cosas. Aquí y ahora. En lugar de simplemente recolectar donaciones, ¿qué les parece si planeamos acciones concretas? Visitas a los refugios, programas de mentores, oportunidades de voluntariado real. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Y para empezar, añadió Isabella, me gustaría hacer un anuncio. A partir de mañana, dedicaré la mitad de mi tiempo a trabajar directamente con las organizaciones benéficas que apoyamos. No desde una oficina, sino en el terreno, donde realmente se necesita la ayuda. Los aplausos comenzaron lentamente, pero pronto se convirtieron en una ovación de pie. Isabella sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Lucía se acercó a ella, con lágrimas en los ojos. Isabella, eso fue increíble. Pero, ¿qué pasará con la empresa? Con todos nuestros otros clientes, Isabella sonrió. Nos adaptaremos. Encontraremos una manera de hacer ambas cosas. Pero a partir de ahora, cada evento que organicemos tendrá un propósito real, no solo glamour y apariencias. Mientras la noche avanzaba, el ambiente en el salón había cambiado completamente. En lugar de conversaciones superficiales sobre moda y chismes, los invitados discutían apasionadamente sobre proyectos comunitarios y formas de marcar la diferencia. Isabella se movía entre los grupos, tomando notas, conectando personas con causas que les apasionaban. Se sentía más viva de lo que se había sentido en años. En un momento de calma, se encontró junto a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. Pensó en la misteriosa anciana y en cómo, en cuestión de minutos, había cambiado el curso de la noche y, posiblemente, de muchas vidas. ¿Quién eras? Murmuró para sí misma. ¿Y cómo puedo agradecerte? Justo entonces, Lucía se acercó corriendo, con el rostro pálido. Isabella, tenemos un problema. ¿Qué sucede? Preguntó Isabella, sintiendo que el viejo pánico comenzaba a surgir. Lucía tragó saliva. Es, es la señora Gómez. Está furiosa porque la cambiamos de mesa y, bueno, está amenazando con retirar todas sus donaciones y decirle a todos sus contactos que boicoteen nuestros eventos. Isabella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Luego, para sorpresa de Lucía, sonrió. Muy bien, dijo con calma. Llevame con ella. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre lo que realmente importa. Mientras seguía a Lucía a través del salón, Isabella se dio cuenta de que, por primera vez en su carrera, no tenía miedo de perder a un cliente. Tenía algo mucho más importante que ganar, su integridad y un propósito real. La noche aún era joven y Isabella sabía que habría más desafíos por delante. Pero gracias a una anciana inesperada y sus palabras sabías, estaba lista para enfrentarlos con un corazón abierto y una nueva perspectiva. Isabella se acercó a la mesa donde la señora Gómez estaba sentada, con el rostro enrojecido de indignación. La mujer, de unos 60 años, vestía un traje de diseñador y lucía un collar de perlas que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas en la sala. Señora Gómez, comenzó Isabella con voz calmada, entiendo que está molesta por el cambio de asientos. La mujer se volvió hacia ella, sus ojos brillando de furia. ¿Molesta? Estoy furiosa, señorita Montero. ¿Tiene idea de quién soy yo? ¿De cuánto dinero he donado a lo largo de los años? Isabella respiró hondo antes de responder. Sí, señora Gómez, sé exactamente quién es usted y cuánto ha donado. Y estoy profundamente agradecida por su generosidad. Entonces, ¿por qué me han relegado a esta mesa de segunda categoría? Espetó la señora Gómez. Isabella miró a su alrededor. Los invitados cercanos intentaban disimular que estaban escuchando, pero era evidente que la escena había captado su atención. Señora Gómez, dijo Isabella, sentándose junto a ella, ¿puedo hacerle una pregunta? La mujer la miró con desconfianza. Adelante, ¿por qué dona usted? ¿Cuál es la razón real detrás de su generosidad? La pregunta pareció tomar por sorpresa a la señora Gómez. Bueno, yo, es lo correcto, ¿no? Tengo los medios para ayudar, así que lo hago. Isabella asintió. Es una respuesta noble. Pero, ¿alguna vez ha visto de primera mano el impacto de sus donaciones? La señora Gómez frunció el ceño. No entiendo a qué se refiere. Verá, continuó Isabella. Hace unos momentos, una mujer muy sabia nos recordó a todos por qué estamos realmente aquí. No se trata de quien se sienta en qué mesa o quien dona más. Se trata de las vidas que podemos cambiar. La expresión de la señora Gómez se suavizó ligeramente. Sigo sin entender qué tiene que ver esto con mi asiento. Isabella sonrió. Tiene razón, no tiene nada que ver. Y ese es exactamente el punto. Hemos estado tan preocupados por las apariencias y el estatus que hemos olvidado el verdadero propósito de todo esto. Se levantó y extendió una mano hacia la señora Gómez. ¿Me acompañaría a dar un paseo? Me gustaría mostrarle algo. Intrigada y un poco desconcertada, la señora Gómez tomó la mano de Isabella y se levantó. Juntas, se dirigieron hacia una esquina tranquila del salón donde habían instalado una pequeña exposición de fotos. Estás, dijo Isabella, señalando las imágenes, son las personas a las que ayudamos con eventos como este. La señora Gómez observó las fotografías. Niños sonrientes en un comedor comunitario, ancianos recibiendo atención médica, familias mudándose a nuevas viviendas. María, dijo Isabella, señalando a una niña en una de las fotos. Gracias a las donaciones del año pasado, pudo recibir la cirugía que necesitaba para caminar. Y aquí, señaló otra foto, el señor Ramírez. Ahora tiene un techo sobre su cabeza después de vivir en las calles durante años. La señora Gómez se quedó en silencio, sus ojos recorriendo cada imagen. Isabella continuó, señora Gómez, su generosidad ha hecho posible todo esto. No importa en qué mesa se siente, usted es una de las razones por las que estas personas tienen esperanza. Los ojos de la señora Gómez se llenaron de lágrimas. Yo, no tenía idea. Nunca lo había visto así. Isabella le puso una mano en el hombro. ¿Le gustaría conocerlos? Podríamos organizar visitas a los centros comunitarios, ver de primera mano el impacto de su ayuda. La señora Gómez asintió lentamente. Sí, me gustaría eso. Creo que he estado desconectada de la realidad por mucho tiempo. En ese momento, Lucía se acercó corriendo, con el rostro pálido de preocupación. Isabella, lo siento, pero tenemos otro problema. Isabella suspiró. ¿Qué sucede ahora, Lucía? Es el alcalde, susurró Lucía. Acaba de llegar y está furioso porque no lo recibiste personalmente en la entrada. La señora Gómez, que había escuchado la conversación, intervino, yo me encargaré del alcalde. Isabella la miró sorprendida. Señora Gómez, no tiene que, insisto, dijo la mujer con una sonrisa. Creo que es hora de que use mi influencia para algo más que conseguir una buena mesa. Mientras la señora Gómez se alejaba para hablar con el alcalde, Isabella se volvió hacia Lucía. ¿Alguna otra crisis que deba saber? Lucía consultó su tableta. Bueno, el chef está amenazando con renunciar porque alguien criticó sus canapés. El sistema de sonido está fallando y, oh, Dios mío, ¿qué? Preguntó Isabella, preparándose para lo peor. La anciana, dijo Lucía, señalando hacia la entrada. Ha vuelto. Isabella se giró rápidamente. Efectivamente, la misteriosa mujer mayor había regresado y estaba de pie en la entrada del salón, observando la escena con una sonrisa enigmática. Sin pensarlo dos veces, Isabella se abrió paso entre la multitud, determinada a hablar con la mujer que había cambiado el curso de la noche. Disculpe, dijo Isabella, acercándose a la anciana. Yo quería agradecerle por todo lo que dijo antes. Ha cambiado la perspectiva de todos aquí. La anciana la miró con ojos chispeantes. Oh, querida, yo no hice nada. Solo les recordé lo que ya sabían en sus corazones. Isabella frunció el ceño. Pero, ¿quién es usted? Como supo, la mujer mayor puso un dedo sobre sus labios, silenciándola suavemente. Algunas preguntas no necesitan respuesta, mi niña. Lo importante es lo que harás a partir de ahora. Antes de que Isabella pudiera responder, se escuchó un estruendo proveniente del escenario. El sistema de sonido había emitido un chirrido ensordecedor y ahora el micrófono principal no funcionaba. Oh, cielos, murmuró Isabella. Discúlpeme un momento, tengo que... Pero cuando se volvió, la anciana había desaparecido. Isabella miró a su alrededor, desconcertada. ¿Cómo podía alguien desaparecer tan rápido en un salón lleno de gente? No había tiempo para reflexionar sobre el misterio. El caos se estaba apoderando nuevamente del evento. Isabella se dirigió hacia el escenario, donde el técnico de sonido luchaba desesperadamente con los equipos. Nada funciona. Es como si todo el sistema se hubiera vuelto loco de repente. Isabella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Luego, para sorpresa de todos, incluida ella misma, comenzó a reír. El técnico la miró como si se hubiera vuelto loca. Señorita Montero, ¿está bien? Isabella asintió, aún riendo. Perfectamente. ¿Sabes qué? Apaga todo. ¿Qué? Pero el discurso del alcalde. Olvida el discurso, dijo Isabella con una sonrisa. Tengo una idea mejor. Se volvió hacia la multitud y, sin micrófono, alzó la voz. Atención a todos. Por favor. Poco a poco, el murmullo de conversaciones se apagó y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Damas y caballeros, comenzó Isabella. Parece que la tecnología nos ha abandonado esta noche. Pero tal vez sea una señal. Una señal de que es hora de dejar de lado las formalidades y hacer algo realmente significativo. Se quitó los tacones altos y los dejó a un lado del escenario. Les propongo algo diferente. En lugar de discursos y presentaciones, ¿qué les parece si todos nos sentamos en un gran círculo y compartimos? Compartamos nuestras historias, nuestras razones para estar aquí, nuestras ideas para hacer una diferencia real. Hubo un momento de silencio, seguido por un murmullo de aprobación. Poco a poco, la gente comenzó a mover las mesas y sillas, formando un gran círculo en el centro del salón. Isabella bajó del escenario y se unió al círculo, sentándose en el suelo. A su lado, para su sorpresa, se sentó el alcalde. Señorita Montero, dijo el hombre con una sonrisa, debo admitir que cuando llegué estaba furioso. Pero la señora Gómez me ha puesto al día sobre los eventos de esta noche. Y debo decir que estoy impresionado. Isabella sonrió. Gracias, señor alcalde. Espero que no le importe que hayamos cambiado un poco el programa. El alcalde río. En absoluto. De hecho, creo que esto es exactamente lo que nuestra ciudad necesita. Menos pompa y más acción real. Mientras más y más personas se unían al círculo, Isabella notó que algo había cambiado en el ambiente. La tensión y la competitividad que solían caracterizar estos eventos habían sido reemplazadas por una sensación de comunidad y propósito compartido. Lucía se sentó junto a Isabella, sus ojos brillando de emoción. Isabella, esto es increíble. Nunca había visto nada igual en uno de nuestros eventos. Isabella sintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Yo tampoco, Lucía. Y todo gracias a una misteriosa anciana que decidió interrumpir nuestra gala. Mientras el círculo se completaba y las personas comenzaban a compartir sus historias, Isabella no pudo evitar mirar hacia la entrada del salón, medio esperando ver a la enigmática mujer mayor. Pero no había señales de ella. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Isabella sabía que, de alguna manera, la anciana estaba presente. Su espíritu, su mensaje, había transformado la noche de una manera que nadie podría haber previsto. Y mientras escuchaba las historias conmovedoras y las ideas inspiradoras que surgían del círculo, Isabella supo que este no era el final de algo, sino el comienzo. El comienzo de un nuevo capítulo en su vida, en la vida de todos los presentes, y tal vez, en la vida de la ciudad entera. La noche avanzaba, y con cada historia compartida, con cada lágrima derramada y cada risa compartida, Isabella sentía que estaban construyendo algo hermoso. Algo que iba más allá de un simple evento benéfico. Estaban construyendo una comunidad, una red de personas comprometidas con el cambio real. Y todo había comenzado con una interrupción inesperada, con una anciana que se había atrevido a desafiar el status quo y recordarles a todos el verdadero significado de la caridad y la compasión. Mientras el cielo nocturno se oscurecía fuera de las ventanas del hotel, dentro del salón, una luz diferente brillaba. Una luz de esperanza, de unidad, de propósito compartido. Y en el centro de todo, Isabella Montero, la organizadora de eventos que había encontrado su verdadera vocación en el caos de una noche que nunca olvidaría. La mañana siguiente al evento, Isabella se despertó con una mezcla de emociones. Emoción, ansiedad y una extraña sensación de propósito que no había sentido en años. Se vistió rápidamente y se dirigió a la oficina, sabiendo que hoy sería un día muy diferente a cualquier otro. Apenas había puesto un pie en la agencia cuando Lucía la abordó, con una pila de periódicos en sus brazos. Isabella, tienes que ver esto. Exclamó Lucía, extendiendo los periódicos sobre el escritorio. Isabella tomó el primero de la pila y leyó el titular, Gala Benética se transforma en revolución social, la noche que cambió la ciudad. ¿Qué es todo esto? Preguntó Isabella, ojeando rápidamente los demás periódicos. Todos contaban la misma historia, como una misteriosa anciana había interrumpido el evento y desencadenado una serie de eventos que habían conmovido a la elite de la ciudad. Lucía sonrió ampliamente. Somos la comidilla de la ciudad, Isabella. Todos están hablando de lo que pasó anoche. Isabella se dejó caer en su silla, aturdida. Pero, ¿es bueno o malo? Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono de la oficina comenzó a sonar. Y no se detuvo. Isabella. Gritó Marcos, el recepcionista, desde la entrada. Tenemos llamadas de todos lados. Periodistas, organizaciones benéficas, celebridades. Todos quieren hablar contigo. Isabella miró a Lucía, que se encogió de hombros con una sonrisa. Supongo que es hora de enfrentar la música, dijo Lucía. Con un suspiro, Isabella tomó el primer teléfono que tenía a mano. Isabella Montero al habla. Señorita Montero. La voz al otro lado de la línea sonaba emocionada. Soy Carlos Fuentes, del Diario Nacional. ¿Podría concedernos una entrevista sobre los eventos de anoche? Isabella titubeó por un momento. Señor Fuentes, aprecio su interés. Pero, por favor, interrumpió el periodista. La gente quiere saber más. ¿Quién era esa misteriosa anciana? ¿Fue todo planeado? ¿Cómo se siente al haber iniciado este movimiento? ¿Movimiento? Repitió Isabella, confundida. Señor Fuentes, creo que está exagerando un poco. Solo fue un evento que tomó un giro inesperado. El periodista Río. Señorita Montero, con todo respeto, creo que no se da cuenta del impacto que ha tenido. Las redes sociales están en llamas. Almohadilla a la anciana que cambió todo es tendencia nacional. Isabella sintió que la habitación daba vueltas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo un simple evento benéfico se había convertido en? ¿Esto? Señor Fuentes, dijo finalmente, aprecio su interés. Pero antes de hacer cualquier declaración, necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Podría llamarme mañana? Después de colgar, Isabella se volvió hacia Lucía, que había estado escuchando atentamente. Lucía, cancela todas mis citas de hoy. Necesitamos una reunión de emergencia con todo el equipo. Ahora, media hora después, la sala de conferencias estaba llena. El equipo de Isabella, normalmente compuesto y profesional, parecía una mezcla de emoción y nerviosismo. Isabella se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Bien, todos han visto las noticias. Nuestro evento de anoche, no salió exactamente como lo planeamos. Salió mejor. Interrumpió Javier, el diseñador gráfico. Isabella, somos famosos. Hubo murmullos de acuerdo en la sala, pero Isabella levantó una mano para silenciarlos. Sí, somos famosos. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? El silencio cayó sobre la sala. Finalmente, María, la contable, habló, ¿a qué te refieres, Isabella? No deberíamos estar celebrando, Isabella negó con la cabeza. No se trata de celebrar. Se trata de responsabilidad. Anoche, hicimos promesas. Prometimos cambiar las cosas, hacer una diferencia real. Y ahora, toda la ciudad nos está mirando. Esperando ver si cumpliremos. El ambiente en la sala cambió. La emoción inicial dio paso a una seriedad palpable. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Lucía. Isabella respiró hondo. Vamos a cumplir esas promesas. A partir de hoy, nuestra agencia va a cambiar. Ya no seremos solo organizadores de eventos. Seremos facilitadores de cambio social. Los murmullos volvieron a llenar la sala, esta vez con una mezcla de emoción y aprensión. Pero Isabella, intervino Marcos, ¿qué pasa con nuestros clientes actuales? Las corporaciones, las celebridades. Les daremos una opción, respondió Isabella con firmeza. Pueden unirse a nosotros en esta nueva misión o buscar otra agencia. No más eventos vacíos. Cada proyecto que tomemos de ahora en adelante tendrá un propósito real, un impacto medible en la comunidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella podía ver la duda en los ojos de su equipo, el miedo al cambio. Pero también vio algo más, una chispa de esperanza, de emoción ante la posibilidad de hacer algo verdaderamente significativo. Lucía fue la primera en hablar. Estoy contigo, Isabella. Siempre he querido que nuestro trabajo significara algo más. Esto, esto podría ser increíble. Uno a uno, los demás miembros del equipo asintieron, algunos con entusiasmo, otros con cautela, pero todos dispuestos a intentarlo. Isabella sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias a todos. Sé que esto no será fácil, pero creo que juntos podemos hacer algo extraordinario. Justo cuando la reunión estaba por terminar, Marcos entró corriendo en la sala. Isabella, tienes una visita. Dice que es urgente. ¿Quién es? Preguntó Isabella, frunciendo el seño. Marcos pareció dudar por un momento. Es, es la señora Gómez. Isabella sintió que su corazón daba un vuelco. La señora Gómez, la misma que había amenazado con boicotear sus eventos la noche anterior. ¿Venía a cumplir su amenaza? Hazla pasar, dijo Isabella, preparándose para lo peor. La señora Gómez entró en la sala, pero para sorpresa de todos, no parecía enojada. De hecho, estaba sonriendo. Señorita Montero, dijo, extendiendo su mano, he venido a disculparme por mi comportamiento de anoche y a hacerle una propuesta. Isabella estrechó su mano, confundida. Señora Gómez, no entiendo. La mujer mayor la interrumpió suavemente. Anoche, después de nuestra conversación, no pude dormir. Estuve pensando en todo lo que dijo, en las fotos que me mostró. Y me di cuenta de que he estado haciendo las cosas mal durante mucho tiempo. Isabella y su equipo escuchaban en silencio, asombrados por el cambio en la actitud de la señora Gómez. Quiero ayudar, continuó la mujer. No solo con dinero, sino con acción real. Tengo contactos, influencia. Quiero ponerlos al servicio de esta, esta revolución que han iniciado. Isabella parpadeó, sorprendida. Señora Gómez, yo, no sé qué decir. La mujer sonrió. No diga nada. Solo dígame cómo puedo ayudar. En ese momento, como si el universo hubiera decidido que las cosas no eran lo suficientemente caóticas, el alcalde de la ciudad entró en la sala, seguido por un séquito de asesores. Señorita Montero. Exclamó el alcalde, su voz resonando en la sala. Qué bueno encontrarla. Oh, señora Gómez, usted también está aquí. Excelente, excelente. Isabella miró a Lucía, que parecía tan desconcertada como ella. Señor alcalde, ¿en qué puedo ayudarle? El alcalde, un hombre corpulento con una sonrisa perpetua, se acercó a Isabella. Mi querida señorita Montero, después de los eventos de anoche, he estado pensando. Y he llegado a una conclusión, necesitamos más de esto en nuestra ciudad. ¿Más de qué, exactamente? Preguntó Isabella, cautelosa. Más de esta energía. Más de este compromiso. El alcalde gesticulaba animadamente. Quiero proponerle algo. La ciudad tiene un fondo considerable para eventos cívicos. Quiero que usted y su equipo lo administren. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabella sintió que le faltaba el aire. Señor alcalde, eso es, es una responsabilidad enorme. El alcalde asintió. Lo sé. Pero después de ver lo que logró anoche, estoy convencido de que es la persona adecuada para el trabajo. Quiero que cada evento en esta ciudad tenga un propósito, un impacto real. ¿Qué dice? Isabella miró a su equipo, luego a la señora Gómez, que sonreía alentadoramente. Finalmente, volvió su mirada al alcalde. Digo que, aceptamos el desafío. La sala estalló en aplausos y vítores. El alcalde estrechó la mano de Isabella con entusiasmo, mientras la señora Gómez la abrazaba. En medio de la celebración, Lucía se acercó a Isabella. Isabella, hay algo más que debes saber. ¿Qué más puede pasar hoy? Preguntó Isabella, medio en broma, medio en serio. Lucía le mostró su tablet. Es sobre la anciana de anoche. Hemos estado investigando, tratando de averiguar quién era. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y, no vas a creer esto, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. Pero no hay registros de ella. Ninguno. Es como si, como si no existiera. Isabella se quedó inmóvil, procesando la información. La misteriosa mujer que había cambiado todo, que había desencadenado esta serie de eventos, quién era realmente. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, el alcalde la llamó. Señorita Montero. Venga, debemos discutir los detalles de nuestra colaboración. Isabella sintió, pero su mente estaba en otra parte. Mientras se dirigía hacia el alcalde, no pudo evitar mirar hacia la ventana, medio esperando ver a la enigmática anciana sonriéndole desde la calle. Pero la calle estaba vacía. Sin embargo, Isabella sentía que, de alguna manera, la presencia de la anciana aún estaba con ellos, guiándolos hacia un futuro que ninguno de ellos podía haber imaginado apenas 24 horas antes. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Periodistas llegaban y se iban, buscando la historia detrás de la revolución de la gala. Representantes de organizaciones benéficas llamaban, ansiosos por colaborar. Incluso celebridades que antes solo se preocupaban por la alfombra roja, ahora querían ser parte del movimiento. En medio del caos, Isabella se encontró en una videollamada con el famoso actor Javier Bardem, quien había escuchado sobre los eventos de la noche anterior. Señorita Montero, dijo Javier, su rostro serio en la pantalla. Lo que hizo anoche fue inspirador. Quiero ser parte de esto. Isabella, aún sorprendida de estar hablando con una estrella de Hollywood, tartamudeó. Señor Bardem, es un honor. Pero, no, no, interrumpió él. Nada de señor Bardem. Soy Javier. Y quiero ayudar. Tengo un proyecto de cine en mente, un documental sobre las desigualdades en nuestra sociedad. Quiero que su agencia lo produzca. Isabella parpadeó, atónita. Javier, eso es, increíble. Pero debo ser honesta, nunca hemos producido un documental antes. Javier sonrió. Y antes de anoche, nunca habían iniciado una revolución social. Creo que están más que calificados. Después de acordar una reunión para discutir los detalles, Isabella colgó la llamada y se recostó en su silla, exhausta pero emocionada. Lucía entró en la oficina con una nueva pila de papeles. Isabella, tenemos propuestas de colaboración de tres ONS, dos universidades quieren que des una charla sobre activismo social y, ¿estás bien? Isabella se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Estoy más que bien, Lucía. Es solo que, todo esto, es abrumador. Lucía se sentó junto a ella, poniendo una mano sobre su hombro. Lo sé. Es mucho para procesar. Pero estamos haciendo algo bueno, algo importante. Isabella sintió, secándose las lágrimas. Tienes razón. Es solo que, sigo pensando en ella. En la anciana, aún no tenemos nada, dijo Lucía. Es como si hubiera aparecido de la nada y luego, desaparecido. Isabella estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con cierta aprehensión, contestó, hola, Isabella Montero. Preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Vásquez. Soy la directora del hogar San Juan para Ancianos. Tengo información que podría interesarle sobre la mujer que interrumpió su evento anoche. Isabella se enderezó en su silla, su corazón latiendo con fuerza. ¿La conoce? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No exactamente. Pero creo que deberíamos hablar en persona. ¿Podría venir al hogar esta tarde? Por supuesto, respondió Isabella sin dudarlo. Estaré allí. Después de colgar, Isabella miró a Lucía, que la observaba con curiosidad. Era la directora de un hogar de ancianos. Dice que tiene información sobre nuestra misteriosa invitada. Lucía frunció el ceño. ¿Crees que es seguro ir? Podría ser una trampa, alguien tratando de aprovecharse de toda esta publicidad. Isabella consideró la advertencia por un momento, pero luego negó con la cabeza. Tengo que ir. Necesito respuestas, Lucía. Además, añadió con una sonrisa irónica, ¿qué es lo peor que podría pasar en un hogar de ancianos? Unas horas más tarde, Isabella se encontraba frente a un edificio de ladrillo rojo en las afueras de la ciudad. Un letrero desgastado anunciaba, Hogar San Juan para ancianos. Con un suspiro nervioso, Isabella entró. El interior era acogedor, con paredes pintadas en colores cálidos y el olor a café recién hecho flotando en el aire. Una mujer de mediana edad con un suéter de lana se acercó a ella. Señorita Montero, soy Elena Vásquez. Gracias por venir. Isabella estrechó su mano. Gracias por recibirme. Dijo que tenía información. Elena sintió su expresión seria. Sígame, por favor. Mientras caminaban por los pasillos del hogar, Isabella notó las miradas curiosas de los residentes. Algunos la reconocieron, susurrando entre sí y señalando discretamente. Elena la guió hasta una pequeña oficina y cerró la puerta detrás de ellas. Señorita Montero, lo que estoy a punto de contarle puede sonar increíble. Pero le aseguro que es la verdad. Isabella se sentó, intrigada. La escucho. Elena sacó una fotografía de un cajón y se la entregó a Isabella. Reconoce a alguien aquí. Isabella miró la foto. Era una imagen en blanco y negro, claramente antigua. Mostraba a un grupo de mujeres sonrientes frente a un edificio. Y allí, en el centro, estaba ella. La anciana del evento, pero décadas más joven. Es ella, susurró Isabella. Pero, ¿cuándo se tomó esta foto? Elena respiró hondo. Esa foto es de 1950. La mujer que usted ve ahí es Amelia Sánchez. Fue una de las fundadoras de este hogar. Isabella sintió que le faltaba el aire. Pero eso es imposible. La mujer que vimos anoche no podía tener más de 70 años. Si esta foto es de 1950, tendría más de 100 años, completó Elena. Lo sé. Y aquí está lo más extraño. Amelia Sánchez falleció hace 15 años. El silencio cayó sobre la oficina. Isabella miraba la foto, tratando de procesar la información. Pero, ¿cómo? ¿Está segura de que es la misma persona? Elena sintió. Completamente. Conocí a Amelia. Fue mi mentora cuando empecé a trabajar aquí. Y hay más. Se levantó y sacó un viejo álbum de fotos de una estantería. Lo abrió y comenzó a pasar páginas. Mire esto. Y Isabella se inclinó sobre el álbum. Vio fotos de diferentes épocas, todas mostrando eventos benéficos, protestas por derechos civiles, inauguraciones de escuelas y hospitales. Y en cada una de ellas, en el fondo, casi imperceptible, estaba ella. La anciana. A veces más joven, a veces mayor, pero siempre con la misma mirada chispeante. No. No entiendo, murmuró Isabella. ¿Quién era realmente? Elena cerró el álbum suavemente. Amelia siempre decía que su misión en la vida era encender la chispa del cambio. Aparecía en momentos cruciales, inspiraba a la gente a actuar y luego, desaparecía. Isabella se recostó en su silla, abrumada. ¿Pero cómo es posible? ¿Está sugiriendo que era, qué? ¿Un fantasma? ¿Un ángel? Elena sonrió misteriosamente. Eso, señorita Montero, es algo que tendrá que decidir por sí misma. Lo que sí puedo decirle es que Amelia creía firmemente en el poder de las personas para cambiar el mundo. Y parece que usted ha sido la última en recibir su, inspiración. Isabella se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, miró a Elena con determinación. ¿Qué más puede contarme sobre Amelia? ¿Sobre su trabajo? ¿Sus ideas? Elena sonrió. Pensé que nunca lo preguntaría. Las siguientes horas pasaron volando. Elena compartió historias, anécdotas y enseñanzas de Amelia. Isabella escuchaba con avidez, tomando notas mentales y sintiendo que cada pieza de información era un tesoro invaluable. Cuando finalmente salió del hogar de ancianos, ya era de noche. Isabella se detuvo en la acera, mirando las estrellas. Su teléfono había estado sonando constantemente, pero lo había ignorado. Ahora, al revisarlo, dio docenas de llamadas perdidas y mensajes. El mundo seguía girando, esperando su próximo movimiento. Pero por primera vez en días, Isabella se sentía en paz. Tenía un propósito claro, una misión. Y aunque aún no entendía completamente quién o qué era Amelia, sabía que había sido elegida para continuar su legado. Con una sonrisa, Isabella marcó el número de Lucía. Isabella, ¿dónde has estado? Todos están. Lucía, interrumpió Isabella. Su voz llena de emoción, reúne al equipo. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué? ¿Ahora? Ya es tarde y ahora, confirmó Isabella. Es hora de encender algunas chispas. Mientras caminaba hacia su auto, Isabella sintió una brisa cálida acariciar su mejilla. Por un momento, creyó ver la silueta de una anciana sonriente en la esquina de la calle. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Con una mezcla de determinación y asombro, Isabella se dirigió de vuelta a la ciudad. La noche era joven y había un mundo por cambiar. El reloj marcaba las 11.30 de la noche cuando Isabella irrumpió en la oficina. Para su sorpresa, todo el equipo estaba allí, esperándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. Isabella, ¿qué está pasando? Preguntó Lucía, acercándose a ella. Nos tienes a todos preocupados. Isabella miró a su alrededor, viendo los rostros cansados pero expectantes de su equipo. Tomó una respiración profunda. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí, comenzó. Sé que es tarde y que han sido unos días locos, pero lo que estoy a punto de contarles cambiará todo. Se dirigió a la pizarra y comenzó a escribir frenéticamente. El equipo intercambió miradas confusas. Eh, jefa, intervino Javier, el diseñador gráfico, ¿no debería sentarte un momento? ¿Pareces un poco loca? Completó Isabella, girándose con una sonrisa. Tal vez lo esté. Pero les aseguro que todo tiene sentido. Durante la siguiente hora, Isabella les contó todo lo que había descubierto sobre Amelia Sánchez. Les mostró las fotos que Elena le había dado, les habló de la historia del hogar de ancianos y de la misteriosa presencia de Amelia a lo largo de décadas de cambio social. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. Fue María, la contable generalmente escéptica, quien habló primero. Déjame ver si entendí, dijo, ajustándose las gafas. ¿Estás diciendo que nuestra misteriosa anciana es una especie de ángel guardián de la justicia social que ha existido por más de un siglo? Isabella sintió. Sé cómo suena, pero es increíble. Exclamó Javier, saltando de su asiento. Es como un superhéroe de la vida real. Lucía, sin embargo, parecía preocupada. Isabella, entiendo que esto es emocionante, pero ¿has considerado que podría ser algún tipo de elaborada farsa? Quizás alguien está tratando de manipularnos. Lo pensé, respondió Isabella. Pero hay demasiadas evidencias, demasiadas historias. Y además, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, lo sentí. Cuando ella habló esa noche, todos lo sentimos. Eso no se puede fingir. Marcos, el tímido recepcionista, levantó la mano tímidamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Isabella sonrió. Ahora, cambiamos el mundo. Se volvió hacia la pizarra y comenzó a trazar un plan. Amelia pasó décadas encendiendo chispas de cambio. Nosotros vamos a convertir esas chispas en un incendio. Durante las siguientes horas, el equipo trabajó frenéticamente. Ideas volaban, se discutían, se descartaban y se refinaban. A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tenían un plan. Bien, dijo Isabella, mirando el elaborado diagrama en la pizarra, repasemos una vez más. Lucía, tú te encargarás de coordinar con las ONCE y organizaciones comunitarias. Quiero un informe detallado de las necesidades más urgentes en la ciudad. Lucía sintió, tecleando rápidamente en su tablet. Ya tengo una lista preliminar. El centro comunitario del barrio sur necesita urgentemente reparaciones y el refugio para mujeres está al borde del cierre por falta de fondos. Perfecto, continuó Isabella. Javier, necesito que diseñes una campaña visual que capte la esencia de lo que estamos haciendo. Algo que inspire a la gente a actuar. Javier sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. Estaba pensando en un motivo de mariposas. Ya sabes, el efecto mariposa. Una pequeña acción puede desencadenar un gran cambio. Me encanta, dijo Isabella. María, necesitamos un plan financiero sólido. ¿Cómo podemos maximizar el impacto de cada donación? María ajustó sus gafas, su expresión seria. He estado investigando modelos de microfinanciación y economía circular. Creo que podemos crear un sistema que no solo ayude a corto plazo, sino que genere oportunidades sostenibles a largo plazo. Isabella sintió con aprobación. Excelente. Marcos. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Para sorpresa de todos, era la señora Gómez, seguida por un grupo de personas que Isabella reconoció como algunos de los donantes más importantes de la ciudad. Señorita Montero, dijo la señora Gómez, su voz llena de determinación, espero que no sea demasiado tarde para unirnos a la revolución. Isabella parpadeó, sorprendida. Señora Gómez, que, hemos estado hablando, interrumpió uno de los hombres, un conocido empresario. Lo que pasó en esa gala, nos hizo replantearnos muchas cosas. Otra mujer, una famosa filántropa, dio un paso adelante. Queremos ser parte de esto. No solo con dinero, sino con acción real. Isabella miró a su equipo, que parecía tan asombrado como ella, y luego de vuelta al grupo de recién llegados. Una sonrisa se extendió por su rostro. Pues han llegado en el momento perfecto, dijo, señalando la pizarra llena de planes. Tenemos mucho trabajo por hacer. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El pequeño plan que Isabella y su equipo habían trazado se expandió exponencialmente con la llegada de los nuevos aliados. Recursos que antes parecían inalcanzables de repente estaban al alcance de la mano. En medio del caos organizado, Isabella se encontró en una acalorada discusión con el señor Rodríguez, un conocido magnate inmobiliario. Con todo respeto, señorita Montero, decía él, su voz cargada de escepticismo, entiendo el deseo de ayudar, pero hay que ser realistas. No podemos simplemente regalar propiedades. Isabella lo miró fijamente. Señor Rodríguez, nadie está hablando de regalar nada. Le estoy proponiendo una inversión. Una inversión en el futuro de esta ciudad. ¿Y cómo exactamente es eso una inversión rentable? Preguntó él, cruzándose de brazos. Isabella sonrió. Piénselo. Esos edificios abandonados que tiene en el centro, los que no ha podido vender en años. ¿Qué pasaría si los convertimos en centros de formación? Capacitamos a gente en oficios, creamos pequeñas empresas. En unos años, esa zona que ahora es un problema se convertirá en un hub de innovación y emprendimiento. Los ojos del señor Rodríguez se entrecerraron, pero Isabella pudo ver un destello de interés. Continúe. No solo mejorará la zona, aumentando el valor de sus otras propiedades, prosiguió Isabella, sino que creará una nueva generación de inquilinos y compradores potenciales. Es una inversión a largo plazo, señor Rodríguez. En la gente, en la comunidad y, sí, en sus propios intereses, hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, el señor Rodríguez esbozó una pequeña sonrisa. Debo admitir, señorita Montero, que su visión es intrigante. Tal vez podríamos hacer un proyecto piloto, ver cómo funciona. Isabella extendió su mano. Es un comienzo, señor Rodríguez. Y le aseguro, es solo el principio. Mientras el señor Rodríguez se alejaba para hacer algunas llamadas, Lucía se acercó a Isabella. Eso fue impresionante, dijo, con admiración en su voz. ¿Cómo supiste qué decir? Isabella sonrió, recordando las historias que Elena le había contado sobre Amelia. A veces, Lucía, solo hay que encontrar el punto donde los intereses de todos se alinean. Incluso aquellos que parecen opuestos. De repente, un grito de emoción interrumpió la conversación. Era Javier, que corría hacia ellas con su laptop en las manos. Chicas, no van a creer esto. Exclamó, poniendo la computadora frente a ellas. En la pantalla, un video se había vuelto viral. Era una grabación del momento en que la misteriosa anciana había interrumpido la gala. Pero lo que llamó la atención de Isabella no fue el video en sí, sino los comentarios. Esta mujer me recuerda a alguien que conocí hace años en una protesta por los derechos civiles. Juro que vi a esta misma señora en la inauguración de un hospital en los años 80. Mi abuela tiene una foto con alguien idéntica a ella, de 1955. Los comentarios seguían y seguían, cada uno contando una historia similar. Personas de todas las edades y lugares reconociendo a Amelia de diferentes épocas y eventos. Es, es increíble, murmuró Lucía, leyendo los comentarios. ¿Cómo es posible? Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No lo sé, Lucía. Pero creo que acabamos de recibir una confirmación bastante contundente de que nuestra amiga Amelia es mucho más de lo que imaginábamos. En ese momento, el teléfono de Isabella sonó. Era un número desconocido. Con cierta aprehensión, contestó. Hola, señorita Montero, dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Soy Elena Vázquez, del hogar de ancianos. Elena, ¿qué sucede? Preguntó Isabella, notando un tono de urgencia en la voz de la mujer. Necesito que venga al hogar inmediatamente, dijo Elena. Hay algo que tiene que ver. Elena, estamos en medio de... Confíe en mí, interrumpió Elena. Esto es importante. Tiene que ver con Amelia. Isabella sintió que su corazón daba un vuelco. Voy para allá. Colgó el teléfono y miró a Lucía y Javier, que la observaban con curiosidad. Tengo que ir al hogar de ancianos. Ustedes quédense aquí, mantengan todo en marcha. Pero Isabella, protestó Lucía, estamos en un momento crucial. No puedes irte así. Isabella puso una mano en el hombro de Lucía. Confío en ti. En todos ustedes. Sigan con el plan. Volveré pronto. Antes de que alguien pudiera protestar más, Isabella salió corriendo de la oficina. Mientras conducía hacia el hogar de ancianos, su mente daba vueltas. ¿Qué habría descubierto Elena? ¿Y cómo cambiaría esto las cosas? Cuando llegó al hogar, Elena la estaba esperando en la entrada. Sin decir una palabra, la guió hasta su oficina y cerró la puerta. Elena, ¿qué está pasando? Preguntó Isabella, su voz llena de impaciencia y curiosidad. Elena se dirigió a un viejo archivador y sacó una carpeta amarillenta. Después de su visita, seguí investigando. Y encontré esto. Le entregó la carpeta a Isabella. Dentro había un sobresellado con el nombre de Isabella escrito en una elegante caligrafía. ¿Qué es esto? Preguntó Isabella, confundida. Elena la miró con una mezcla de asombro y reverencia. Es una carta de Amelia. Para ti. Escrita hace más de 15 años, antes de su muerte, Isabella sintió que le faltaba el aire. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que finalmente nos hemos encontrado. O más bien, que yo te he encontrado a ti. Sé que tienes muchas preguntas y desearía poder respondértelas todas en persona. Pero el tiempo, incluso para alguien como yo, tiene sus límites. Lo que has visto y experimentado en los últimos días es solo el comienzo. La chispa que he encendido en ti es la misma que he encendido en otros a lo largo de los años. Algunos la llamaron inspiración, otros locura. Yo prefiero llamar la esperanza. No soy un ángel, ni un fantasma, ni ninguna clase de ser sobrenatural. Soy simplemente alguien que encontró una manera de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Una y otra vez, el cómo y el por qué no son importantes. Lo que importa es lo que harás con este conocimiento, con esta responsabilidad. Te he elegido, Isabella, no porque seas especial, sino porque tienes el potencial de serlo. De hacer la diferencia que este mundo tan desesperadamente necesita. No te estoy pidiendo que sigas mis pasos. Te estoy pidiendo que encuentres tu propio camino. Que uses tus talentos, tu pasión y tu corazón para crear el cambio que quieres ver en el mundo. Recuerda siempre, una chispa puede iniciar un incendio, pero se necesita de muchas manos para mantenerlo ardiendo y guiarlo en la dirección correcta. Confío en ti, Isabella. Y aunque no pueda estar allí en persona para guiarte, sé que encontrarás tu camino. Con todo mi amor y esperanza, Amelia. Isabella levantó la vista de la carta, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena la miraba en silencio, respetando el momento. Ella, ella lo sabía, murmuró Isabella. Todo este tiempo, ella sabía que esto pasaría. Elena asintió suavemente. Amelia siempre tuvo una forma de ver más allá de lo evidente. De ver el potencial en las personas y en las situaciones. Isabella se secó las lágrimas y se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tengo que volver. Hay tanto que hacer. Mientras se dirigía a la puerta, Elena la llamó una última vez. Isabella, Isabella, llamó Elena, su voz suave pero firme. Hay algo más que debes saber. Isabella se detuvo en seco, su mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente, una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. ¿Qué es, Elena? Elena sacó otro sobre de su escritorio, este aún más antiguo que el anterior. Esta es la última voluntad y testamento de Amelia. Lo dejó en mi custodia, con instrucciones específicas de entregártelo cuando llegara el momento. Con manos temblorosas, Isabella tomó el sobre. ¿Por qué yo? Apenas la conocí, Elena sonrió misteriosamente. Amelia siempre decía que el tiempo es relativo. Quizás para ella, este momento ha estado llegando durante décadas. Isabella abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Yo, Amelia Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. A Isabella Montero, le dejo mi casa en las afueras de la ciudad, junto con todos sus contenidos. Esta propiedad ha sido el centro de mi trabajo durante décadas, y es mi deseo que continúe sirviendo como un faro de esperanza y cambio. Además, le dejo el fondo fiduciario asociado a la propiedad, destinado a financiar iniciativas de cambio social. Isabella, confío en que utilizarás estos recursos sabiamente, siempre con el objetivo de mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Isabella levantó la vista del documento, sus ojos abiertos de par en par, esto es, no puedo aceptarlo. Es demasiado. Elena se acercó y puso una mano sobre el hombro de Isabella. Amelia no te está dando una carga, Isabella. Te está dando herramientas. Herramientas para continuar el trabajo que ella comenzó. Isabella se dejó caer en una silla, abrumada por la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si decepciono a Amelia? Elena sonrió suavemente. Amelia solía decir, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Ella vio algo en ti, Isabella. Algo que quizás tú aún no puedes ver. Isabella respiró profundamente, tratando de procesar todo. Después de un momento, se puso de pie con determinación. Necesito ver esa casa. Media hora después, Isabella y Elena se encontraban frente a una imponente mansión victoriana en las afueras de la ciudad. La propiedad estaba rodeada de exuberantes jardines y un aire de misterio parecía envolverla. Es hermosa, murmuró Isabella mientras caminaban hacia la entrada. Elena asintió. Y espera a ver el interior. Al abrir la puerta, Isabella contuvo el aliento. El vestíbulo era impresionante, con techos altos y una gran escalera de madera tallada. Pero lo que realmente captó su atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y cartas, todas documentando décadas de activismo y cambio social. Es como un museo de la historia del progreso social, dijo Isabella. En el estudio, encontraron estanterías llenas de libros sobre filosofía, sociología y activismo. En el ático, cajas y cajas de documentos y correspondencia. ¿Cómo voy a manejar todo esto? Preguntó Isabella, sintiéndose repentinamente pequeña ante la magnitud de la tarea. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándolas a ambas. ¡Qué extraño! Murmuró Elena. Nadie sabe que estamos aquí. Isabella se acercó cautelosamente a la puerta y la abrió. Para su sorpresa, allí estaba Lucía, junto con el resto de su equipo. ¿Cómo? ¿Cómo supieron dónde estaba? Preguntó Isabella, confundida. Lucía sonrió. Digamos que tuvimos una corazonada. O tal vez, un poco de ayuda misteriosa. Javier dio un paso adelante, sus ojos brillando de emoción. Isabella, no vas a creer lo que ha pasado. El video de la gala se ha vuelto viral a nivel mundial. Estamos recibiendo llamadas de organizaciones de todo el planeta que quieren ser parte de esto. María, la contable, asintió entusiasmada. Y el fondo que mencionaste. Isabella es mucho más grande de lo que imaginábamos. Con una gestión adecuada, podríamos financiar proyectos durante décadas. Marcos, generalmente tímido, habló con una confianza inusual. La gente está preguntando cómo pueden ayudar. No sólo con dinero, sino con tiempo, con habilidades. Es como si toda la ciudad quisiera ser parte de esto. Isabella miró a su equipo, luego a Elena, y finalmente a la casa que ahora era suya. Una sensación de claridad la invadió. Entren, dijo, abriendo la puerta de par en par. Tenemos mucho trabajo que hacer. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El equipo recorrió la casa, maravillándose con cada descubrimiento. Javier ya estaba planeando cómo digitalizar el muro de la inspiración para compartirlo con el mundo. María se sumergió en los registros financieros, trazando planes para maximizar el impacto del fondo. Lucía comenzó a organizar los contactos y recursos, viendo potenciales colaboraciones en cada documento. En medio del caos organizado, Isabella se encontró en el estudio de Amelia, mirando por la ventana hacia los jardines. Elena se acercó silenciosamente. ¿Cómo te sientes? Preguntó suavemente. Isabella sonrió, una mezcla de emoción y determinación en su rostro. Abrumada, emocionada, aterrada. Todo al mismo tiempo, Elena sintió comprensivamente. Así es como Amelia decía que se sentía cada vez que iniciaba un nuevo proyecto. Isabella se volvió hacia ella. Elena, hay algo que no entiendo. Tú conociste a Amelia durante años. ¿Por qué no te dejó todo esto a ti? Elena sonrió misteriosamente. Porque mi papel era otro, Isabella. Yo era la guardiana, la que mantenía viva la llama hasta que llegara la persona adecuada para llevarla más lejos. Y esa persona eres tú. Antes de que Isabella pudiera responder, Lucía entró corriendo en el estudio. Isabella. Tienes que ver esto. Le entregó su tablet. En la pantalla, un video en vivo mostraba a una multitud reuniéndose frente a la alcaldía. Llevaban carteles con frases como inspirados por Amelia y Seamos el Cambio. Está pasando en toda la ciudad, dijo Lucía, su voz temblando de emoción. La gente está saliendo a las calles, ofreciendo ayuda, organizando grupos de voluntarios. Es, es increíble. Isabella miró el video, luego a su equipo, que se había reunido en el estudio, y finalmente a Elena. Tomó una respiración profunda. Bien, dijo, su voz llena de determinación. Es hora de llevar la chispa de Amelia al siguiente nivel. Javier, necesito que prepares un comunicado de prensa. Vamos a contar la historia de Amelia al mundo. ¿Estás segura? Preguntó Elena. Revelar todo esto podría cambiar las cosas drásticamente. Isabella sintió. Es lo que Amelia hubiera querido. No más secretos, no más misterios. Es hora de que el mundo sepa que el cambio es posible, que una persona puede hacer la diferencia. Mientras el equipo se ponía en acción, Isabella se acercó a una foto de Amelia en la pared. La imagen mostraba a una joven Amelia en una protesta por los derechos civiles, su rostro lleno de pasión y determinación. Gracias, Amelia, murmuró Isabella. Prometo que tu legado estará en buenas manos. Y así, en una antigua mansión en las afueras de la ciudad, un nuevo capítulo en la historia del cambio social estaba a punto de comenzar. La chispa que Amelia había encendido décadas atrás se había convertido en una llama brillante, lista para iluminar el camino hacia un futuro mejor. Isabella sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, obstáculos y momentos de duda. Pero con el legado de Amelia como guía y el apoyo de su equipo y de una ciudad inspirada, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La revolución que comenzó con una interrupción inesperada en una gala benéfica estaba a punto de transformarse en un movimiento global. Y en el centro de todo, estaba Isabella Montero, la mujer que frenó un evento y, sin saberlo, puso en marcha una cadena de eventos que cambiarían el mundo.